Sí o no que a algunos, bueno, nos ha pasado, no digo a todos, tal vez a todos, puede ser sí, puede ser no, puede ser como no puede ser, pero en algún momento siempre nos hemos sentido atraídos o nos ha gustado, a ver, sí o no, los que digan que sí, digan amén al ave Cristo. Alabaos que a este señor, alabaos, los que digan sí, digan amén, yo digo sí, pero alguna vez sí o sí, o sí o no, que nos ha gustado la hermana de nuestro mejor amigo. O nos ha gustado la amiga de nuestra hermana, viceversa, ¿cierto? No, qué sé yo, porque no, la veíamos ahí, era la mayor y no, entonces sí o no que en algún momento nos hemos sentido atraídas por la hermana de nuestro mejor amigo, de nuestro mejor amigo, hasta de nuestro conocido, ¿qué mierda nos importa? Solo por su hermana voy a decir que es mi mejor amigo. ¿No, sí o no? Entraba, caminaba por los pasillos de la casa, mientras vos supuestamente estabas haciendo trabajo grupal. No, y de ahí, ¿no? Entraba y siempre puteándolo a tu cuate, ¿no? Típico, ¿no? ¡Eric! ¡Eric! ¿Qué cosa? ¡Eric! ¿Tú has agarrado mis audífonos? ¡Qué cosa! ¡Yo no he tocado nada! ¡Eric! ¡Ya te he dicho que no entres a mi cuarto! ¿Por qué has entrado a mi cuarto? ¡Qué cosa! ¡Ya no he entrado a tu cuarto! ¡Ya no he tocado nada! ¡Eric! ¡Por última vez! Te voy a decir, si no le voy a decir al papá y a la mamá, que te has entrado a mi cuarto. ¡Qué cosa! ¡Yo no he tocado nada! ¡Yo no he sacado nada! ¿Por qué no cuidas tus cosas? ¡Qué cosas! ¡Eric! ¡Última vez! ¡No puedes por... ¡No tienes por qué entrar a mi cuarto! ¡Ese es mi cuarto! ¡No es tu cuarto! ¡Tienes que estar en tus cosas! ¡Dónde están mis audífonos! ¡Qué cosa! ¡Yo no he tocado nada! ¡Yo no he visto nada! ¡Qué cosa! Mientras tanto, tú la miras a... ¿no? Y ella puteando, ¿no? ¡Me estoy diciendo, Eric! ¡Última vez que te entras a mi cuarto y que tocas mis cosas! ¡Vos! La próxima vez, te prometo, te prometo que te voy a agarrar a patadas. Te voy a agarrar, te voy a golpear. No quiero golpearte. Soy tu hermana mayor, pero no me... ¡Ah! ¿Qué cosa? A ver, tócame. A ver, tócame. Además, tú no eres mi mamá. ¿Por qué me vas a tocar? No me vas a tocar vos nada. A ver, tócame. Vas a ver y millas de mierda. ¡Malcriado! Vas a ver, voy a hablar ahora mismo con la mamá. Se iba a llamarle, ¿no? A su mamá, ¿no? Supuestamente porque le ha dicho Emilia de Mier, ¿no? Está esta cojuda. Ay, me viene a joder, oye. No, güey. También a joder. Audífonos, audífonos. ¿Por qué no se preocupa? Audífonos. ¡Mierda! ¡Oye! ¡Oye! Hola, Siri. Ay, ¿qué pasa, cojudo? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Dónde estábamos? No, nada, pues. Que viene mi hermana. ¿Y qué me dice, dónde está mi salida? ¿Por qué no cuide sus cosas? Sojuda. ¿Tú, tú, hermana? Mi hermana, pues, no se está bien a ensayarse esa cojuda. Ah. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se llama tu hermana? ¿A qué quiere saber, cojuda? No, no, solamente para saberlo. Cojuda, viene aquí a joder, me doy mierda, carajo. Y escuchas, ¿no? Lo que ella se está quejando a su mamá en llamada. Mami, te estoy diciendo. El Eric me ha dicho, y niña de mierda. No puede hablar así en la casa, mami. ¡Pero mami! ¡Ahora roba mis audífonos, mami! ¿Me estás escuchando o no? Ha agarrado mis audífonos, otra vez ha entrado a mi cuarto. ¡Pero dile algo tú! ¡Yo ya le he dicho! Ah, ¿qué me va a decir, eh? ¿Qué me va a decir? No me molestes, yo no he agarrado nada. Yo no he agarrado nada. ¿Ya? Cojuda, mierda. Sigue, mami, molestando. Sigue insultándome. ¿Cómo es? Pasmado, ¿no? Cuando volví a venirla, ¿no? ¡Eric! ¿Qué? ¿Qué quieres? Dice la mamá que no seas grosero. La voz la mirabas y eras... No me jodas ya. No me molestes. Estoy haciendo mis tareas. Estás haciendo mis tareas. Me estás perjudicando. Eso no te metas, pues, en mis cosas. No ganes mis cosas. Ya te he dicho. Mucho menos mis audífonos. ¿Y ahora con qué voy a escuchar yo mi música? Es un desconsiderado. Pero le voy a ver si cuando llega el papá va a saber en la noche. Cojuda. O sea, mi papá, mi papá. Cojuda, mi papá me quiere más a mí que a vos. Sonza. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va con su ñatito? Oye. Oye. ¿Qué? Te estoy hablando, cojudo. ¿Qué? ¿Cómo es bad, hermano? ¿Vos también así sufres con tu hermana? ¿Qué? Si tú también peleas así con tu hermana. Viene a hacerte la vida imposible, esta cojuda. Ya. ¿Ah, qué? Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí qué? No sé. Dime tú. Ya, cojudo, haremos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, está aquí. Esta. Sí. Sí. ¿Qué pasa, viejo? ¿Por qué estás riendo? No, no, por nada. ¿Y cuántos, pues? ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Qué? ¿Cuántos años? No sé. Debe tener 17, 18. No sé eso. ¿Qué me importa? Puta, nunca la he querido. Puta, no sé por qué. Esto pasa en todas las familias, ¿no? Puta, no la quieres a tu hermana cuando eres chango. Puta, después de grandes. Eres mi mejor hermana. Nunca he tenido otra igual que tú. ¿No ves? Puta, pero se odian. Puta, peleas. La odias a tu hermana. Y ella igual te odia. Puta, si puede, puede, ¿no? Pero al fondo, al fondo de ese odio hay mucho amor. Aunque no crean, ¿no? ¿Por qué? ¡Claro! No sé, ni siquiera te acuerdas de cuántos años tiene, ni su fecha de nacimiento. Por eso es importante que la mamá esté en la casa, porque es la única que se acuerda de las fechas importantes. Entonces, no sé, pues, 17, 18, creo, tiene. ¿Y está en la U? No, está en otro colegio, está en tu último año, creo, no sé, esa cojuda. Y no la vas. Ya pues, viejo, haremos. Si no, mañana, ¿cómo vamos a exponer? Ah, sí, 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 sí. Entonces, entonces, ¿tengo que dibujar un barco? ¿Un barco? ¿Un barco? ¿Para qué? Como que un barco poco, judo. Tenemos que exponer la llegada de Colón a la tierra. Ah, sí, 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 sí. Entonces, ¿qué? ¿Dibujamos un barco? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Oye. ¿Qué? ¿Y... ¿Tu hermana tiene chico? Sí. Siempre llega con un cojudo. Eso también es típico de hermanos, ¿no? Todas las novias de nuestras hermanas son unos cojudos. ¿Sí o no? 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 ¿Eh? ¿Dónde no es un cojudo con el que llega? Ah, pero mañana besaremos, pues. Ah, sí, sí. A la miércoles, no te deja impresionado, ¿no? Entonces, rato, aunque no crees, ya estás pensando en que... ¿Será que me hace caso? O mucha. O sea, no, porque eres muy... Ese tiempo eres muy iluso, te imaginas las cosas, eres un soñadorcillo, y no... Puta, si me hace caso. ¡Oye! ¿Qué, qué, 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 qué? Ya, pues, ayúdame, cojudo. Mañana te vas a poner. ¿Sabes qué? De esta nota... Depende de que apruebe el expulso. Ah, sí. Sí, y... Y nada, que... Oye, ¿y qué les gusta a tu hermana? ¿Qué les gusta? No sé, pues... Huevadas. Subir una huevada. ¿Qué les va a gustar? No sé qué les gusta. Ya la mierda. ¿Cómo no vas a saber, pues, qué les gusta a tu hermana, no? ¿Cómo no vas a saber qué les gusta a ser su hermano? Tú tienes que saber, pues... Ay, a mí que me importa qué les gusta. Además, ¿para qué quieres saber? ¿Cómo? ¿Para qué quieres saber vos que le gusta a mi hermana? No, para nada. Ah, cojudo, huevadas, hablas. Ya, ayúdame. Ayúdame. Oye. ¿Qué? ¿Qué ahora? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo quién? Tu hermana. Ya, cojudo. ¿Qué? ¿Cómo que qué está haciendo? Sí, Dom's, a su cuarto. Ya, ayúdame. Ya, pues. Ya, ya, ya. Tantos chillas. Cuando de la nada, vuelve a venir. Erick. Otra vez, póngame uno. Y otra vez, vuelve la burra al trigo. ¿No? Erick. Ay, carajo. ¿Qué pasó? Ahí, ya. Erick. No, y... Otra vez, güey. ¿Qué quieres, pucha? Estoy haciendo tarea. Le voy a decir a la mamá que no me estás dejando hacer nada. ¿Dónde están mis marcadores? Aquí. Aquí están. Aquí están, aquí están. No, no. Esos son de mí. No, es acá de tus hermanos. ¿Qué? No, que son de mí. Estos son mis marcadores. No, no. Estos son... Estos son... Devuélvele, Erick. Devuélvele, Erick. No es suyo. No puedes utilizar algo que no es tuyo. Así que lo que vuelves es... En este momento. Aquí, aquí están. Gracias. Y no toques mis cosas, ya te he dicho. La mamá te lo ha comprado marcadores. Sí, pero esos son... No, Erick. Escucha, esos no son tuyos. Tú has sacado. Yo te he visto, pendejo. Has sacado. Has entrado. Has entrado. Has entrado a su cuarto. Has sacado, ¿no? Y también, ahora que me acuerdo, los audífonos, la otra vez has hecho ir al colegio y no sé qué ha pasado después del partido de fútbol. Erick. Erick. Yo estaba cantando en mis audífonos. Ah, no seas mentiroso. Sí, tus audífonos primerito los has hecho perder antes, a su... A principio de año. Erick. ¿Qué? Yo no tengo que ver. Oye, cojudo, ¿vos qué te metes aquí a nuestro asunto? Es un asunto de mi hermana y de mí. No te tienes que meter, vos, en mis asuntos. ¿Qué? No, yo solamente quiero... Quiero que... Ay, ay. Yo solo quiero ser justo, pues, Erick. ¿Qué te pasa, Erick? ¿Cómo vas a hacer eso a tu hermana? Erick. Esto le voy a decir a la mamá. Ah, dile, pues, a la mamá. Dile, ¿qué? Estoy haciendo mis tareas y me vienes a molestar vos. A mí me lloran con tus audífonos. ¿Por qué quieres que me vaya a tener tus audífonos tan feos todavía? No quiero tus audífonos. Ay, Erick. Malcriado. Eres una... Voy a hablar con la mamá. Malcriado es este, Erick. Ay. ¡Au! Un miércoles. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Ah? ¿Cómo me vendes así con mi hermana? Además, ¿ahora con qué vamos a hacer la tarea? ¿Cómo qué? ¿Con qué? ¿Cómo qué? ¿Con qué? ¿Ya lo estamos haciendo los marcadores, pues, huevón? ¿Qué? ¿Y dónde están tus marcadores? ¿Y dónde están tus marcadores? ¿Por qué no cuides? ¿Para si te compras tu mamá? ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿Por qué? tú lo has hecho perder. No. Tú lo has regalado a los pobres de mierda. Préstame tu marcado. Préstame tu marcado. Venga. ¿Para qué quiero yo? ¿Qué cojudo eres? ¿Y ahora con qué podemos hacer la tarea? Ah, no sé, pues. No puedes prestarte. Entonces, préstame sacar las cosas de la casa de tu hermanita. Ya, yo voy a ir a prestarme. ¿Qué te va a prestar, mi hermana? ¿Cómo que no me va a prestar? ¿Cómo que no me va a prestar? Vas a venir y me dicen mira, yo te lo he recuperado tus marcadorcitos, ¿no? No sé, si me podrías prestar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quieres o no quieres? Oye, me estoy diciendo perder el tiempo y yo me voy. ¡Ah, me voy! Oye, mañana tienes que presentar, tienes que exponer. De esas notas depende de que yo apruebe el curso. Ah, por eso, pues. Ah, ¿y yo qué piensas? ¿Yo necesito nota? ¿Cómo me estás haciendo perder el tiempo que yo tranquilamente hubiera hecho en mi casa? ¿Mi casa, cojo? ¿Dónde estás? ¿Qué estábamos haciendo? Y le dicen y me 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 dicen ¿qué te metes? Ah, ¿por qué me meto? ¿Por qué me meto? ¿Por qué no me gusta la injusticia? Creo que me estoy convirtiendo en Batman. ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué me golpeas? Me estoy convirtiendo en Batman. ¿Cómo te vas a convertir en Batman? Batman es altote, huevón. Semejante chapazo. Ah, chapazo. Chapazo. Los hombres los hombres más pequeños del mundo han sido y serán los más importantes de la historia. No, ahí tenemos a grandes. ¿Cuáles grandes? Tenemos a pequeños gigantes. Pequeños gigantes, por ejemplo, uno, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba este cojudo? Este que cantaba eso, eso, el chavo del ocho. ¿El chavo del ocho era altoteo o era enano? ¿Era el chapazo el cojudo o no? No, no, no. Ah, ya, uno. Uno. Ese, 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 ese otro que, que, que canta las locuras mías en las locuras tuyas en las locuras... Chapazo, Omar Chapazo. Ahora, ¿ese cojudo es grande o es enano? ¿Es chapazo ese huevón? Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Viste? Ahora, Batman era, no es altote, Batman es de mi tamaño, de mi estatura. Al ser solamente que con las cámaras lo hacen ver más grande, cojudo. Ah, ¿más grande? Sí, más grande. Más grande. Es más grande, es más altote. Ah, ¿sabes qué sabes de la cine, de la cine tomagrofonía? ¿La cine tomagrofonía? ¿La cine tomagrofonía? Cinema tomagrofonía. Chango eres. ¿Quieres que no me repetir el curso? Ya, ¿o lo voy a ir a pedir o no? Anda, pues. Mierda, arruina mi tarea. Ay, arruina mi tarea, ahorita voy a traer, vas a ver, que hablarle bien, pues, vos bien pintosco eres. También te todo le tratas, por si de tu hermanita. Voy a ver yo y le voy a ir a, ay, muchacho, tranquilo, ahora traigo tus marcadores. Entonces, él se acercaba hasta el cuarto, ¿no? Desde ya sentías que te estabas acercando a la gloria. Hasta el mismo olorcito. Ahora, y claro, como eras mocoso, respiramos así. Así como vos, así como yo, en este momento. Ahora sí, ahora, de caballero sería que golpea la puerta, ¿no? Sí, mientras, hola, sí, pero, no sé cómo se llama. Ay, oye, 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 ¿qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Nada, pues, ¿cómo que nada? Mañana tenemos que exponer, weyvón, por lo menos, ponte para revisar las cosas. No te va a prestar, no nos vamos a sacar ya los marcadores. Ni modo, voy a tener que perder el año. Tranquilo, ahorita yo le voy a pedir. ¿Y por qué ahorita ni siquiera te ha dicho nada, no ve? ¿Te ha prestado o no te ha prestado? Pues, ¿por qué no le he dicho todavía? ¿Y por qué no le he dicho? Porque no sé su nombre. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo que es quién, cojudo? Soy tu hermana, pues. ¿De quién estamos hablando? Oye, de verdad, aplázate nomás, repetí el año, es lo mejor para tu bienestar. ¡No! ¿Pero cómo se llama? Y lo peor, no, pero como no sabes ni su fecha de nacimiento, no sabes ni las cosas que le gustan. No sé. ¿Cómo que no sabes, cojudo? No sé, pues, yo nunca le digo de su nombre. ¿Cómo no vas a saber el nombre de tu hermana? Que no le digo de su nombre, que siempre me trata mal. Desde chiquito no quería que yo nazca. Ahora me acuerdo. Era una desgraciada. Cuando yo llegué a esta casa, dijo, ¿Quién es ese bastardo? Y yo, en los brazos de mi madre, le decía, desde que llegué, vas a empezar a pasarla mal. Y se puso a llorar y se fue corriendo a su cuarto. Mi padre salió detrás de ella diciendo, hijita, hijita, es tu hermanito, es tu hermanito. Y yo que lloraba. Quería ver a mi hermana, quería ver. Bueno, no sé si quería ver, la verdad. Pero, me acuerdo. Aún recuerdo la primera vez que se lo comió, se lo comió, se lo comió. ¿Qué? Miserélagra. Diciéndome que era la única reina en esta casa y que nadie llegaría a ocupar su lugar. Entonces, ahí supe que ella me odiaba. ¿A qué feo te tratas con tus hermanos? ¿Qué feo los hermanos son un apoyo? Un apoyo, un apoyo. Ella no es un apoyo. ¿Te das cuenta? Si me estás quitando los marcadores, tranquilamente, si estás viendo que estoy haciendo tareas, me voy a decir, te presto, hermano, pero no, lo único que quiere es arruinarme. Pero no se lo voy a dejar tan fácil. Este fin de semana, cuando salgamos a comer con mi papá, voy a pedir pollo. Está chiquito, pero a ella no le gusta porque dice que toda la vida comemos pollo y seguramente ella va a estar con sus cosas de querer, quiero comer pasillada, quiero comer pasillada, pero no, tal vez voy a ganar porque le diré que queremos, que quiero comer pollo. ¿Y cómo puedes decir tantas cosas de tu hermana? Es tu hermana. ¿Mi hermana? Si fuera mi hermana, le hubieras regalado mis juguetes supuestamente a la iglesia para que después lo estén dando a los niños pobres en Navidad. Ay, pero vos si acaso juegas con juguetes. No, pero yo quería tenerlos. Ay, ¿para qué vas a tener juguetes? ¿Para qué? Para, para mis hijos. ¿Para tus hijos? No, cuando vos tengas hijos, tus hijos ya no van a jugar con ese tipo de juguetes. Ay, ¿con qué van a jugar? ¿Con qué van a jugar? Van a jugar con los sentimientos. ¿Con los sentimientos? ¡Claro! ¿No ves que ahora los niños ya de ahora ya nacen medio, medio perturbados? Eso no es nuestra infancia, carnal. Pero igual, pues, quería tenerlos aunque sea de colección. Ah, de colección. ¿Y para qué vas a coleccionar? Para tenerlos, pues, de ahí, de ver, para ver y recordar mi infancia. Ya, ¿pero qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Quién? Mi hermana, tu hermana. Marta. No sé. ¿Es Marta? ¿Marta? No. Rosa. ¿Rosa? No tiene cara de rosa. Sofía. ¿Sofía? ¿Rosa? ¿Ester? ¿Ester? ¿Qué jodos? Es la canción de Maro y Marta. Sofía, Rosa, Ester, no te pases después. ¿Y quién puede saber el nombre de tu hermana? No sé, pues, mi mamá. Llámale. ¿Para qué le voy a llamar? Para preguntarle su nombre. ¿Cómo voy a entrar y qué le voy a decir? Hola, discúlpate, aunque tiene su nombre. Además, es importante que me diga su nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Para los marcadores, pues, huevón, ¿de qué estamos hablando? Llámale. No, you've never heard of that one. ¡Lámale! ¡Ya! Está llamando. Y esto es típico de hermano Quejón, ¿no ve? De tu cuate el Quejón. No contesta, debe estar en reunión. ¿Reunión de qué? De amigas. ¿Por qué está en reunión de amigas? ¿No va a contestar a su hijo? Sí, pues, que a veces se encuentran y empiezan a jugar loba. ¿Jugar loba? ¿Y por jugar loba no le va a contestar a su hijo? Sí, sí. ¿Entonces llámale a tu papá? No, peor, él no contesta, ni aunque nada. No. No contesta, ¿y por qué no? Porque siempre su celular anda apagado. ¿Y por qué anda apagado? No sé, dice que quiere estar desestresado y que el celular cada rato suene y lo estresa y se pone mal. ¿Y si le pasaría algo a tu familia, a tu hermanita, a vos, o a tu madre? ¿Qué pasaría? No, pues, él ni enterado. ¿Sí? ¿No enterado? O sea, que no movería ni una, ni un pie, ni nada. No, pues, porque se enteraría cuando llegaría acá. Imagínate que haya un incendio, se queman. tu hermanita, vos, y tu madre. Él se enteraría cuando llegue de su trabajo. ¿Recién? Sí. ¿Qué familia de mierda? ¿Qué? 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 No, no, nada, nada. Ah, tranquilo, mano, las familias son así. Pero vuelve a llamar, tal vez, ahora deja un rato a las lobas y te contesta. Está jugando loba, y esto tarda harto. Ah, deja, llámale, llámale. En la vida no todos son las lobas. Una más y no jodes. Ya, llámale. llámale. ¿Ale? Por fin contestó tu madre, loba. ¿Qué? ¿Ale, hijo? Mami. 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 Hola, mami. Mami, este, mami, quería decirte una cosa, mami. La, este, ¿cómo se dice? Mami. Mami, esta mañana, mami, el papá, este, se ha ido temprano, mami. No ha dejado, mami, para comprar ni leche, ni huevos, mami. Pan con, con, te hemos tomado. sí, 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 mami. No, sí ha dicho que es fin de mes, mami. Mami, sí, mami, ¿dónde estás, mami? Mami, grave es estar en esta casa, mami. Grabe. Yo ya, mami, ya no aguanto, mami. Yo ya me quiero ir, mami. Me quiero ir, mami, a otro lado. Yo ya no aguanto, mami, a mi hermana, a mami. Ya no... Mientras tanto ahí al ladito, esta familia de verdad es de mierda. Mami, sí, mami. No, yo no aguanto, mami. Por favor, vámonos contigo, mami. Mami, vámonos, donde el abuelo cuco. Sí, ya. Mi papá igual, mami. No, mami, mi papá ya, clarito, es, no te quiere ya, ni duermen juntos. Vámonos. Cuando un guagualón hace su berrinche, ¿no es? Pero vámonos, ni te toca ya mi papá. Ya sé que estás con... Ya sé que estás con doña Lola y doña Cuca. Pero se está hablando tu hijo. Eso, 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 dile. Si me tienes que contestar, ¿qué te pasa? Soy tu primo... Soy tu primogénito. No, pues no soy pues su primogénito. Mi primogénito es su hijita. Sí, sí, pero bueno, dile vos, yo soy tu primer hijo varón. Mami, yo soy tu primer hijo varón. No, que varón, que varona. No, si cada vez dices, mami, que se va a solucionar, wey, y nada se soluciona, mami. Ah, mami, ¿cómo que cuando llegues vamos a solucionar? No, fíjame, trata mal, me dicen cosas hirientes, me duelen. Ya no aguanto esta casa, mami. No sé, pues mami, hasta me estoy aplazando yo del colegio porque no puedo pensar. No me vas a colgar, mami, te estoy hablando en serio. Mami, además una... Mami, ya, ¿a qué hora vas a venir? ¿A qué hora? ¿A qué hora, mami? Ya, mami. En media hora. Ya, mami. Pero en media hora. ¡Media hora, mami! Media hora. Cuergue el cojudo, ¿no? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y su nombre? ¿Su nombre de quién? De tu hermana. ¡Ah, no sé! ¡Esto! 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 ¡Ay, Dios! ¿Sí o no? ¡Esto! 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 ¡Esto!